Música Pareciese que esto hubiese gastado cual espejismo Sismo en el que creo que doy un brinco Veo, millas en deseos Sería un flagelo si dijese que todas esas veces no eran más que simple anhelo De mi sangre derramada en estos suelos como huellas Mis agobios a montones ruedan entre las estrellas Giran las tuercas en erosión Dentro de mi cabeza puerta sonando esa canción Un recuerdo en el hub deviene con desilusión Les digo padres, de rabias esta hambre Mierdas inevitables, personas despreciables Arriconándome en círculos, vínculos atándome Retumar con mi rugido es la opción factible El atormentar de esos ruidos oídos M es inconfundible Siempre hay guerras en el cielo Mi desvelo me extingue sin recelo, con recelo Desgraciado, siendo devastado Reventado en la palma de unas flamas que cabalgan en el centro de mi manta con alambre Que soy cría de todas estas putas iras que deliran Que creían que sería otra liria que lograría en retenerme a mi rampi En fin, no puedo estar sin ti, ni sin mi, ni sin Hijo de revilputa, mis pieles se marchitan Quedan secas como fruta, me camuflo en molestias Intolerancia que me muta, soy mis propias bestias Las conchas de sus madres, no entienden un carajo del dolor Y les insoportables, detestables Presiento su olor, soy constructo del rencor Una flor, naciendo, floreciendo En la tierra de la guerra, sin embargo me hago cargo De que no mires mis ojos, me derrumbo poco a poco Visiones, a través del cosmos de las manecillas de relojes rotos En mi lágrima floto yo, no mires mis ojos, no mires mis ojos Silencio gritafado, le dejo la cara pintada, brada Descendencia de estos enojos, raudo La garganta en palabras, desprende sus estorbos Busco paz, y hasta ahora no lo logro Busco paz Descendencia de estos enojos, raudo